El Caimán El que vienda bien recibe y merecido Camarón dormido se lo come el pez Buena gente si se trata de familia Pero para los negocios tan recién No le cuadra a la gente que no es derecha Porque la vida no nunca mira el señor Eso es lo que se heredó en su descendencia Y si hay trampas por la línea en el calor Por las buenas el viejón pues ni se diga Y en las buenas hay que tener lo mejor Sinaloa es el estado de su infancia Y allá en Colomata más una lesbe a dar Su palabra queda más clara que el agua Y en las aguas se la navega un caimán Por algo le dieron ese sobrenombre A su nombre es a un ángulo de atrás La humildad lo tiene y es muy importante Esa es pieza pa' que todo salga bien Si es cuestión de hacer dinero pa' delante Pero si se empieza es pa' pasarla bien Y en contento lo verán mucho seguido Y con los músicos le da el amanecer El que trabaja cosecha eso es muy cierto Y entre varios chingazos lo comprobé Perdieron pero a la vez ganaron mucho Desde los inicios en el 2003 Pero sigue firme con un gran amigo El chaparro por apodo el H10 Se respeta al que respeta mi amigo Y este es un varón de buena calidad Se va seguido pa' Colomata más una Hay en Durango y también pa' Culiacán Vámonos rezo y que siga la mata dando Ya me despido y le dicen el caimán